Música Lo que veo en este mundo es increíble La mayoría se la pasan haciendo el mal Cada cual está pensando de qué modo Puede agarrar a su prójimo de bobo Si te ven arriba, te quieren bajar Si te ven abajo, de lado te dan Y si tienes dinero, te lo quieren quitar Y si tienes tu amorcito, te lo quieren tumbar Todo el mundo se imagina que al morir Todo lo malo que han hecho va al olvido Pero los pobres no saben que la muerte A nadie libra, a nadie salva Del castigo, la muerte no salva a nadie Del castigo Y que yo con muerto no quiero na' Del castigo La muerte no salva a nadie ¡Oh! 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 Para tanto más, Gustavo, para que te vaya lindo El castigo La muerte no salva a nadie El castigo Oye, mi negrita, te lo digo El castigo La muerte no salva a nadie El castigo Oye, que yo con muerto no quiero nada El castigo ¿Quién son tú?